Siempre creyendo en mí, triunfadora como siempre, nunca y triunfadora. Ya me han dicho que soy buena para nada, y que el aire que respiro está de más. Me han clavado en la pared contra la espada, he perdido hasta las ganas de llorar. Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta, paso del cerro a la izquierda, no me va. ¡Suscríbete al canal!